hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de mimi y aquí a tomarme un rico café mientras le estoy la bienvenida les cuento que el día de hoy este vídeo tratará como ya vieron en el título de reproducción de geranios es decir que vamos a tener más plantitas de geranios en nuestros jardines espero este vídeo les guste sea interesante para muchos de ustedes además si no se han suscrito suscríbanse al canal compartan estos vídeos que eso me ayuda muchísimo den like que además me motiva a seguir compartiéndoles más vídeos y bueno pues ya saben esto es todo para ustedes si quieren hacer alguna pregunta luego de ver todo lo que voy a compartir en el día de hoy pues pueden dejar comentarios también estas hermosas plantas a las que conocemos como geranios malvones entre otros nombres como saben me gusta siempre compartir con ustedes y si conoces esta planta con otro nombre me encantaría que me dejaras en los comentarios con qué nombre lo conoces y de dónde me hablas para en un próximo vídeo poder compartir con los demás así hacemos una interacción más divertida por aquí te voy a contar la forma en que yo reproduzco estas plantas de una forma muy detallada para que puedas hacerlo con las tuyas yo lo hago por el cual considero que es el método más fácil más sencillo más rápido bueno pues es este método que más me gusta y es plantarlos directamente en tierra también se pueden propagar por agua con los esquejes y por semillas lo cual nunca he hecho por semillas porque nunca he conseguido lograr semillas en mis geranios pero más adelante les voy a compartir el proceso de propagación por agua para que también tengan otra forma de hacer el proceso de propagación de los geranios primero les voy a contar que cada cierto tiempo es bueno poder estas plantas por ejemplo yo las tengo algunas en macetas otras directamente en el suelo las que están directamente en el suelo obviamente se desarrollan más bonitas más frondosas como pueden ver aquí y ya cuando ha pasado su época de floración pues decido podarlos para incentivarlos a crecer más bonitos y a regalarme muchísimas más flores que la floración anterior no siempre es necesario pues a veces están en buenas condiciones así y solamente tenemos que enriquecer la tierra pero en esta ocasión como tenía este con tanto follaje decidí bueno retirar algunos esquejes para poder hacer la propagación ya que me estoy dando a la tarea de propagar mucho de estos geranios que son para mí los más resistentes que tengo en el jardín pues son los primeros con los que conseguí son los de color como rojo un rojizo casi naranja bueno cuando estamos haciendo poda este es el justo momento para reproducir nuestras plantas de geranio aprovechando los esquejes que resultan de una poda las cosas que te recomiendo a tener en cuenta en cuanto a los esquejes que vayas a tomar es que primero tomes una tijera desinfectada para evitar la propagación de bacterias hongos enfermedades entre otras cosas también es bueno elegir una planta sana y con un buen follaje que sea resistente y fuerte para hacer la propagación un poco más efectiva además la mejor temporada para reproducir los geranios es en primavera o verano aunque bien protegidos de la lluvia excesiva o del frío muy fuerte los geranios pueden reproducirse todo el año cortando un tallo joven de buen tamaño y con por lo menos dos nudos está perfecto es bueno hacer un corte en diagonal de esta forma y además cerca de un nudo porque de esta forma se generarán brotes de raíces más rápido además es bueno eliminar las hojas de la base y las flores pues esto quitará energía y para mí es mejor dejarlo con pocas hojas para que enraice más rápido así como ven aquí en este nudito voy a retirar estas hojas de abajo para poder enterar la parte del nudito y así ayudar a la planta a que forme raíces más rápido siempre he visto que muchas personas utilizan hormonas de enraizamiento para tener un mayor éxito en las propagaciones y obviamente más rápido y esta técnica es válida pero no es obligatorio ni necesario en este caso yo me estoy ayudando con la canela en polvo que ayudará a evitar la propagación de hongos ayudará a cicatrizar el corte que le hice a este esqueje y bueno pues esto es natural y fácil de conseguir así que si no tienes hormona enraizante puedes conseguir la canela en polvo de forma más fácil y esto te ayudará también a sustituir estas hormonas si tampoco tienes canela en polvo puedes hacerlo sin aplicarle esto y también te dará resultado el sustrato que tengo aquí es bien ligero drena bien mantiene la humedad y además está enriquecido con humus de lombriz también es bueno ponerlo en una maceta con agujeros de drenaje y que sea pequeña para evitar que cuando reguemos se moje demasiado la tierra y bueno pues tarde más en secar debemos enterrar nuestros esquejes 5 centímetros enterrando así el nudo que es por donde se va a ayudar a la planta a formar raíces en cuanto a regar esta planta ya luego de sembrada pues debe ser un riego regular es decir que debemos mantener la húmeda pero no excesivamente y ubicar lejos del sol fuerte para mí es conveniente colocarlo donde les reciba donde reciba semisombra o sol filtrado y también quiero recomendarles este dato que me ha servido de mucho y es anotar la fecha en que hacemos este proceso se lo ponemos cerquita de nuestra maceta ya sea puede ser en una cinta puede ser en estos palitos esto ayudará mucho a tu tener en cuenta cuánto tiempo tiene tu esqueje y ya cuando necesites plantarlos tras plantarlos cambiar los temas y ya sabes qué tiempo tiene la maceta sabes qué tiempo tiene la planta esto la verdad que me ha ayudado bastante lo que hago es colocar esto en un bordecito de la maceta así sé cuánto tiempo tienen los esquejes en propagación los primeros días para el riego se puedes ayudar de un pote de atomizador o de spray para que apliques agua directamente en la tierra y no sea de una forma muy excesiva ya al cabo de unas dos a tres semanas tendrás la planta directamente en la maceta con nuevas raíces estos esquejes que les estoy mostrando ahora mismo tienen aproximadamente más de un mes y obviamente no todos los esquejes se reproducirán así les muestro un poquito el riego que le doy pero obviamente no todos los esquejes dará resultado exitoso aunque estén en la misma maceta y te voy a mostrar también qué hacer si la parte de la base se te está comenzando a podrir yo en este caso estuve propagando algunos antes del vídeo para poderles mostrar pero ven cuánta cantidad de raíces estos tienen aproximadamente dos meses ya ven la cantidad de raíces que tienen y los esquejes que puse aquí son de muy buen tamaño ya aparte le están saliendo nuevos brotecitos como pueden ver aquí donde les señalo y una vez que estén ya con raíces puedes regar con más regularidad luego de que estén así de grandes puedes trasplantar en forma definitiva lo puedes colocar expuesto ya a sol directo otra cosita importante que me gusta mencionarles es que estos geranios van a botar algunas hojitas más entonces yo lo que hago es para evitar que la planta gaste energía en esto mientras forma sus raíces bien de una manera más fuerte voy retirando las hojitas dañadas como esta que ven aquí voy retirando hojitas así feitas y también es bueno que sepan que al principio cuando colocan su esqueje en las macetas se ven un poco marchitos esto pasa cuando el esqueje todavía no está bien adaptado pero notarás que una vez estén adaptando que el corte esté seco pues se va a ir poniendo mejor estos otros esquejes tienen unas cuantas de semanitas por lo menos tres semanas tienen aquí y también les quise mostrar cómo van formando raíces al cabo de unas dos o tres semanas el riego que le estoy por lo menos son dos veces a la semana como estamos en verano me gusta hidratarlos aunque no hayan formado completamente sus raíces este otro tiene aproximadamente un mes con la propagación ya aquí cojo y lo planto nuevamente y cuando sienta que tiene nuevas raíces más grandes que ya vea que está brotando nuevas hojitas nuevos ramitos pues los plantaré directamente en tierra porque para esto estoy haciendo todas estas propagaciones para hacer una especie de caminito con ellos y bueno pues aquí vamos con todos propagándolos estos sí que tienen dos o tres semanas y ven como casi no tiene brotecitos de raíz pero ven unas cositas blancas ahí en la base esa ya está comenzando a brotar raíces y aquí también pasan casos como este que no todos son exitosos donde se les pudre esta partecita yo lo que hago es que si el esqueje todavía tiene buen tamaño pues corto aquí dejo parte sana y bueno vuelvo a enterrar esto puede que en algunas esquejes en la misma maceta produzca raíces como este otro y otros puede que se pudran pero no te desanimes porque no todos van a dar resultado a mí en lo particular siempre me pasa esto y yo lo que hago es pues intento nuevamente así ven este otro está un poco podrido en la base yo lo que hago es que corto la parte dañada y vuelvo a enterrar esto pasa muchas veces porque el agua se acumula en específicamente una parte y se riega más un lado que otro este al contrario pues ya ven que tiene una raícita y aún no es bueno regarlos tanto pero es bueno mantenerlos humedeciéndolos a la semana para que por lo menos dos veces a la semana de a poquito para que la planta si pueda generar raíces pero que no se pudra si te gustan los geranios tanto como a mí tengo ya varios vídeos en los cuales he estado hablando de sus cuidados como los tengo de los trasplantes del sustrato específicamente que utilizo y bueno pues te puedes dar una vueltecita por el canal y pasar y ver todos esos hermosos vídeos que tengo de geranios además como les dije en el inicio si tienen estas plantas y las conocen con otros nombres pues me gustaría que me dejaran en los comentarios como la conoces y desde donde nos hablas yo la conozco como geranio pero también recibe el nombre el nombre perdón de pelargonio y de malvones no sé otros nombres que recibe pero sí sé que recibe muchísimos nombres más en diferentes países el proceso de reproducción por agua lo estaré mostrando en un próximo vídeo si gustan verlo me motivará mucho a que me dejen en los comentarios si les gustaría verlo ya pues me doy a la tarea de preparar este vídeo y bueno pues también si no me siguen por instagram me encantaría que me siguieras por allá también ayudar a crecer esta linda comunidad de instagram te dejaré el usuario por aquí para que vayas y conversas conmigo veas las fotos que pongo por allá esto me anima mucho a hablar con todos ustedes mis amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero te haya gustado mucho toda esta información que he compartido contigo y bueno pues que te sirva sobre todo para tener tu jardín más bonito y lleno de flores nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo se me cuidan muchísimo y dios me los bendiga a todos bye 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 Gracias por ver el video.